¿Qué es el presupuesto de la gestión económica que llevamos desde hace ya muchos años? ¿Qué es el presupuesto de la gestión económica que llevamos desde hace ya muchos años? Hace unos años, pues hace que a la hora de hacer el presupuesto tengamos que partir de unos ingresos reales para que luego cumplamos con la regla de gasto y cumplamos también con el endeudamiento que de nuestro plan de saneamiento se aprobó. Es un presupuesto en el que ahí tienen el resumen del capítulo de ingresos y de gastos. Es un presupuesto que parte de 51.896.723, una diferencia con respecto al presupuesto actual de 2017 de 4.584.150 euros. Por lo tanto, pasamos de un presupuesto de 47 millones a casi 52 millones de euros. Este incremento viene sobre todo por dos programas, el programa DUSI y el programa Europeo. Por lo tanto, verán ahora también cómo va a subir exponencialmente también el capítulo de inversión, el capítulo 6. Y también un incremento en torno a los 300.000 euros de ingresos por parte de ingresos propios y sobre todo también de la subida que puede tener la participación de tributos del Estado para el año que viene. Como verán, en el año 2017 aparece también el Patronato de Bienestar Social con presupuesto propio. La propuesta que se trae para este año es que el Patronato Municipal de Bienestar Social pase a ser un área más del Ayuntamiento. Se quedaría en el área de Bienestar Social. ¿Por qué traemos este cambio? Pues por una razón puramente técnica. Ahora mismo el tener un patronato no hace que por parte de la intervención y de otros servicios del Ayuntamiento se tenga que hacer dos presupuestos, dos liquidaciones, en mandar la información trimestralmente de los dos organismos, Ayuntamiento y Patronato. Y es, como ya les digo, es un cambio de carácter técnico. Todas las partidas del Patronato Municipal Social pasan a partidas dentro de lo que es el Ayuntamiento, todas, y el personal también que actualmente está prestando su servicio en el Patronato pasa todo el personal con sus retribuciones a lo que va a ser el anexo de personal del Ayuntamiento. Por lo tanto, ni por parte de los usuarios, ni por parte tampoco de los trabajadores van a notar ningún cambio. Es un cambio, como ya les decía, puramente técnico. Ahí tienen la clasificación económica de los capítulos de 1 al 9. Como verán, el capítulo que más gasto conlleva es el capítulo 2, el de bienes y servicios. Aquí están todos los que son los servicios que se le prestan a los ciudadanos y ciudadanos de nuestra ciudad. Recogida de basura, limpieza viaria, autobuses, todas las actividades del área, de todas las áreas del Ayuntamiento, de cultura, de educación. Y el segundo bloque, por cantidad, es el capítulo del personal. Como verán, está en torno a los 18 millones de euros, 20 millones para lo que son bienes y servicios. Y otro capítulo que también este año ha subido es el capítulo de inversiones. Ahora llegaremos al capítulo de inversiones, que es el que más sube este año, por las inversiones que para el año 2018 se prevén que vamos a tener. En cuanto a los gastos por programa, verán que el mayor gasto es el de actuaciones generales. Aquí, como les decía, viene todo lo que es servicios que presta el Ayuntamiento y servicios públicos básicos, que sería el segundo gasto que tiene el Ayuntamiento y servicios sociales, con un 17,14%. Entre estos tres, como verán, suponen más del 50, casi el 60% de lo que es el gasto que va a tener el Ayuntamiento de Linares para el año que viene. Aquí tiene también el gráfico, como les decía, el mayor gasto es el de servicios públicos básicos. Actuaciones generales, aquí entraría todo lo que es el aparato administrativo del Ayuntamiento, aquello que no son servicios que directamente se ejercen a los ciudadanos, sino que son servicios accesorios para el resto de servicios, servicios sociales y, por último, también seguridad. Por último, el cuarto en gasto es el servicio de seguridad. Aquí está policía, bomberos. En el capítulo de inversiones para el año 2018, son casi 8 millones de euros. Como ven, pasamos de casi a 8 millones de euros, de donde verán que las mayores cifras también están en todo lo que es el programa EDUSI, que el programa es europeo, con el vial que se va a abrir entre la carretera de Baño y Aurea-Galinto. Es una de las mayores inversiones. Más de casi 3 millones de euros de esos siete van a ir para este programa. Aparte de otras cantidades, que se van a llevar también para actuaciones en los distintos barrios, en casi todos los barrios de nuestra ciudad. El estado de la deuda. Otro de los capítulos que ha bajado con respecto al año pasado y que no ha dado también el poder dotar de más presupuesto en otras partidas y también aportar… Saben ustedes que los programas europeos tienen también una aportación por parte del ayuntamiento, no subiendo los impuestos a los ciudadanos, congelándolos al 100%. No subiendo tampoco, por parte de otras Administraciones, mayores ingresos. Al final, hemos podido tener ese capítulo de inversiones y, en algunas partidas, el poder subirlas gracias al ahorro que vamos a tener para el año que viene, para el ejercicio 2018, de lo que se estaba pagando en préstamos del ayuntamiento. Como verán, partíamos del año 2016 con una deuda de 30 millones, en el 2017 19 millones, para el 2018 empezaremos con 14 millones y terminaremos con casi 11 millones. Por lo tanto, hemos bajado de un 35% de deuda que teníamos en el año 2017, que partíamos en el año 2017, a una deuda de 14 millones para el año que viene. Por lo tanto, la deuda que tiene cada uno de los ciudadanos en nuestra ciudad pasa de 507 euros por habitante, que teníamos en el año 2016, pasará inicialmente a 239 y acabando en 186 euros. Por lo tanto, nuestra deuda es una de las menores de la provincia y una también con respecto a nuestra población, si lo cuantificamos por habitante, incluso una de las menores de Andalucía. Ese es el presupuesto que partimos, es el presupuesto que proponemos y que hoy se verá en la Comisión de Hacienda y que esperemos contar con el beneplácito y el voto positivo del resto de los grupos. Por lo tanto, entendemos que no debe haber mucho problema porque si es un presupuesto que con respecto al año anterior, en el gasto de las distintas áreas no disminuye, se mantiene, en algunos casos se amplía. Por lo tanto, creemos que puede ser un presupuesto que al resto de los grupos políticos que votaron el año pasado, afirmativamente contemos con el voto de ellos, porque, ya les digo, si el año pasado era bueno, este año siendo casi igual en el gasto de partida, incluso ampliando ese capítulo de inversiones. Hay también no solamente la inversión DUSI, sino también hay una inversión para el área de fomento de una nave, un proyecto de 4.0, de fomento también de emprendedores y fomento de I+. Por lo tanto, creemos que no habrá problema a la hora de que pueda ser este presupuesto aprobado. En el plan de empleo local, que el año pasado estaba en 400.000 euros, este año se sube a 480.000. Es una de las partidas que se aumentan. Para lo que es el programa DUSI, para este año estaría la tarjeta ciudadana, el diseño de modelo Smart City, el suministro para cambio de lámparas LED, el nuevo vial, que tiene tres partidas, la pista de atletismo también está contemplada aquí, para iniciar todos los trabajos y demás. También hay ya una partida para licitar ya el proyecto en este año. Reordenación de los barrios, que cuenta con 500.000 euros. Y luego ya fuera de lo que es el programa DUSI, pues el plan de empleo municipal, con 480.000. La rehabilitación de instalaciones deportivas, Estrategia Turismo para Todos, el programa EOI, que es también un programa de fomento, con 200.000 euros. El plan de pavimentación, el fondo local de accesibilidad. Actuaciones también en el piélago, en el centro del piélago. Incubadora 4.0, que es 1.300.000 euros, de los cuales el ayuntamiento impone el 60% y el 40% la diputación de Jaén. Gracias. 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 Gracias.